Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Secretaría de Economía buscará dialogar con el gobierno de Estados Unidos para evitar que nuevas regulaciones al etiquetado de cárnicos afecten a los productos mexicanos comercializados en ese país. Juan Ley Cebada, presidente de Mexican Beef, explicó que esta medida podría resultar discriminativa e incluso una violación al TEMEC. Desde la dirección del CONAFAD y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas lanzaron una serie de previsiones para el sector pecuario. Los fabricantes de alimentos balanceados anticiparon que las importaciones de sorgo, avena, pasta de soya y maíz amarillo irán al alza, mientras que la consultora de Juan Carlos Anaya comentó que los retos irán desde mantener la sanidad en la porcicultura, fomentar las prácticas sostenibles en la ganadería y apuntar hacia la exportación, en el caso de la avicultura. Para paliar la situación de sequía en la ganadería mexicana, la Secretaría de Agricultura comenzará un programa de viveros en el cultivo intensivo de nopal forrajero en zonas áridas. Se contará con un presupuesto cercano a los 2 millones de pesos y arrancará en Zacatecas, para luego replicarse en Chihuahua, Sonora y la región lagunera. Un informe del IDESA en Argentina señaló que el precio local de la carne de res se ha incrementado más del 60%, mientras que la industria ganadera ha dejado de recibir ganancias que hubieran superado los 400 millones de dólares, por lo que concluyeron que las restricciones a las exportaciones no cumplieron su objetivo. Pese a esto, se mantendrán hasta diciembre del 2023. Hacia el 2031, la producción de leche en la Unión Europea se incrementará en un promedio anual de 0.5%, llegando al final del periodo hasta los 162 millones de toneladas. Estas previsiones emitidas por la Comisión Europea detallan que la producción específica del apartado como orgánico pasará de representar el 3.5% hasta el 9% en esta década. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero y recuerden que ganadería.com es el sitio donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.